¿Nos ha pasado alguna vez que conocéis a alguien o vosotros mismos habéis ido al gimnasio y no habéis conseguido resultados? Bueno, hoy os voy a contar la diferencia de las personas que tienen resultados y las personas que no. Hoy voy a contar la diferencia entre ir al gimnasio y entrenar de verdad. Vamos a por ello. Ir al gimnasio no te asegura resultados. Lo que de verdad te asegura tener resultados es tener un plan bien estructurado. Por un lado, que tenga unas metas específicas. Segundo, que sea medible, que te permita saber cómo vas progresando en el camino. Tercero, que tenga unas metas que sean alcanzables, es decir, que puedas conseguir. El cuarto, que sea realista, que esas metas tengan coherencia desde el punto o el contexto en el que estás actualmente hasta la meta final que quieras conseguir. Y por supuesto que esté delimitado en el tiempo. No nos sirve hacer un plan indefinido, ya que no nos va a motivar y no nos va a permitir realmente medir si lo que estamos haciendo está teniendo resultados. Por eso digo que ARN no es un gimnasio. Para mí, un gimnasio es un lugar ideal para personas que ya saben qué es lo que tienen que hacer, que ya tienen su propio plan y que saben ejecutarlo perfectamente. ARN es una comunidad de personas comprometidas con su salud y que están dirigidas por personas que también son especialistas en ayudar a estas personas, a esta comunidad, a conseguir esas metas. Os ayudamos a crear esos planes realistas, alcanzables para vosotros a través de la personalización, que sean adecuados conforme a vuestras necesidades, a vuestras especificidades, tanto físicas como por ejemplo en vuestro estilo de vida, vuestros hábitos y también vuestro contexto morfológico, vuestra movilidad y otras capacidades o cualidades físicas. Además, nos aseguramos de que vayáis progresando gracias a ese diario de entrenamiento que todos llevamos y vamos haciendo un control de los progresos también con las mediciones antropométricas. Para nosotros, por ejemplo, un gimnasio sería como un descampado con 20 pelotas. Que tú vayas a un campo y tengas 20 pelotas y dos porterías no te asegura que en dos meses seas un buen jugador de fútbol. Sin embargo, si tienes el conocimiento de qué es lo que tienes que hacer para ser un buen futbolista, solo vas a necesitar unas cuantas pelotas y unas porterías. Pero para aquellas personas que no o que prefieren ahorrarse el tiempo y quieren tener la confianza de que lo que están haciendo es lo mejor para desarrollarse, para ser delantero, si esa persona es mejor para ser delantero o ser defensa o ser portero, lo va a conseguir porque vamos a crear un plan completamente estructurado para ello. Dicho todo esto, si eres una persona que está realizando el reto OP y ya estás entrenando con ARN, no vas a tener nada de qué preocuparte. Nosotros hacemos este trabajo para ti con mucho gusto. Sin embargo, se puede dar el caso de que no estés entrenando con ARN y estás realizando el reto OP. En ese caso, te recomiendo que cuentes con el servicio de un entrenador personal o que te empapes un poco más sobre el conocimiento del entrenamiento de cara a diseñar tu propio plan de entrenamiento para que puedas mejorar esos resultados y que puedas medir el progreso. Nos vemos en la siguiente.